Es para hacer la invitación formalmente a que participen a la reunión mensual taller de manualidades mañana jueves 27 de septiembre a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura para continuar con los talleres de formación y participación e inclusión a toda la población con discapacidad y cuidadores trabajamos material reciclable y hacemos unos proyectos bien bonitos. Pues ahorita están participando alrededor de 15 o 20 personas, me gustaría que la asistencia fuera mayor para eso hago esta invitación extensiva a toda la población con discapacidad y cuidadores que asistan esto es muy importante para cada uno de nosotros, aprender algún arte y aprender a defendernos de alguna forma y llevar un recurso a la casa. Igual los materiales se les está proporcionando porque como se trabaja con material reciclable desde aquí, desde la alcaldía se está gestionando todo el material, lo que es papel, pegante, pinturas, toda clase de papel reciclado o material reciclado se les proporciona y o si ellos lo pueden traer pues también es esto muy fácil de conseguir ese material. Gracias. Gracias.